Mire, esto que usted vio son parte de lo que se vivió el pasado 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde, bueno, pues, 40 migrantes murieron. En estas nuevas imágenes se ve como autoridades, definitivamente se confirma, más bien, como no hicieron nada para ayudar y optaron por abandonar el lugar y dejar a los extranjeros solos. Estas son nuevas imágenes, se dieron a conocer el día de hoy y esto es como un poco reconfirmar que finalmente las autoridades migratorias que se encontraban en ese momento y que tenían literalmente enjaulados a los migrantes, pues, no hicieron nada y se salieron. Esto es parte de lo que se da a conocer el día de hoy, allá de lo que sucedió en Ciudad Juárez, en Chihuahua y lo que hoy, bueno, pues, finalmente tiene en vilo, no solamente la crisis migratoria que vivimos aquí en nuestro país, sino al titular del Instituto Nacional de Migración que finalmente, pues, todavía está en libertad, a pesar de los cargos que se le dieron por este incendio en Ciudad Juárez. Y, bueno, a pesar de todo esto, hay una mega caravana migratoria que salió el domingo desde el sur, desde Chiapas y que pretende llegar, sí, al centro de nuestro país, pero que tiene como objetivo llegar hasta el norte para cumplir con este sueño americano de muchos migrantes, sobre todo centroamericanos, y que, bueno, pues, quieren, sobre todo, una mejor calidad de vida. ¿Quién ha estado ahí siguiendo esta caravana? Es José Eduardo Torres, nuestro compañero corresponsal. ¿Cómo estás, Cheche? Buenas noches. Sofía, buenas noches. Hay buenas noticias para los migrantes integrantes de esta caravana, de este éxodo de extranjeros, que, como bien lo citaste, salió el pasado domingo, 23 de abril, desde el Parque Bicentenario de Tapachula, y avanzaron aproximadamente 53 kilómetros hasta Villacomaltitlán, donde este día el Instituto Nacional de Migración ha llegado a una negociación con estos extranjeros y les ha brindado ya, de primera mano, los permisos de libre tránsito por México, con los cuales podrán movilizarse hacia el centro del país, a la Ciudad de México, allá con ustedes, y, en consecuencia, viajar también hacia la frontera norte. No ha sido fácil este caminar, este peregrinar de la caravana, porque a lo largo de estas semanas, Sofía, hemos estado documentando las protestas enérgicas que han tenido, también el lamentable deceso de un hombre hondureño de 52 años, que, por las condiciones climáticas aquí en la frontera sur, y aunado a esto, a malestares físicos que ya presentaba desde hace años, pues, perdió la vida, y fue un duro golpe para esta caravana en la que hemos... Perdimos a José Eduardo Torres, bueno, ahorita lo vamos a recuperar en algún momento, pero, bueno, la buena noticia en medio de esta caravana que se está llevando a cabo es que, bueno, pues, finalmente se han conseguido estos permisos migratorios para que puedan transitar en el país y puedan justamente cumplir con este objetivo de llegar hasta la zona norte de nuestro país, que es en la frontera, para poder cruzarla. Pero, bueno, Cheche, ¿ya te recuperamos? Sí, estamos de vuelta, estamos en carretera en estos momentos y se pierde un poco la señal, pero comentábamos esta situación de todo lo que tuvo que pasar esta megacaravana durante esta semana, desde el pasado domingo, y, bueno, afortunadamente ya hoy el Instituto Nacional de Migración está atendiendo a los migrantes en Villa Comalquitlán para darles estos permisos y puedan de alguna manera movilizarse, Sofía, hacia otras partes de la geografía mexicana. Es decir, se acabó la caravana, a partir de este momento los migrantes tomarán rumbo por cuenta propia en familias, en pequeños grupos de gentes que se conocieron durante este trayecto. Y, bueno, es importante mencionar que al mismo tiempo que es atendida esta caravana y que va a ser un operativo que va a tardar aproximadamente tres días, al menos de aquí al fin de semana, para poder atender a estas miles de personas, al mismo tiempo en Tapachula, donde inició, donde se gestó este movimiento migrante, las autoridades ya están atendiendo también a todos aquellos que se quedaron parados en Tapachula cuando pudieron haberlo hecho desde un inicio y evitar toda esta travesía que ahora mantiene fatigados a estos migrantes, pero con la ilusión de recibir este documento que les permita llegar hasta la frontera norte. Es una buena noticia para los migrantes. No tendrán autobuses como en otras caravanas ha ocurrido, pero sí ese papelito que les da la ilusión de llegar a la frontera norte, Sofía. Así es, ya lo dices, ya es parte de un sueño y de una ilusión que ellos pretenden. Gracias, José Eduardo. Buenas noches. Pendiente, Sofía. Buenas noches. Y a propósito, uno de los organizadores y además quienes ha estado siempre ayudando y convocando y sobre todo viendo por los migrantes y que se han respetado sus derechos es Irineo Mújica. ¿Cómo está? Quien es líder de esta organización de Pueblos Sin Fronteras y que además, bueno, pues ha estado de cerca, sobre todo demandando justicia por esto que pasó allá en Ciudad Juárez. Pues Irineo, ¿cómo va y cómo ve esta, bueno, nos acaba de decir mi compañero, ya que está siguiendo esta caravana, que bueno, pues ya se les dieron los permisos a todos estos migrantes que vienen en esta caravana para cruzar hasta el norte de nuestro país, para que sigan este tránsito por nuestro país de sur a norte. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Se les está dando a muchos de ellos y la verdad, o sea, pues es, o sea, no tiene que pasar esta clase de venta para que el Instituto Nacional de Migración empiece a hacer su trabajo y realmente permita esta situación. Sin embargo, creo que es muy favorable que las personas, esto fue una decisión colectiva de ellos de tomar este documento que le está ofreciendo el Instituto Nacional, que le da la posibilidad de viajar libremente en autobús, en avión, hacia los Estados Unidos, hacia México, hacia Tijuana, hacia donde quieran, hacia Cancún, si quieren, en todo el territorio por 45 días. De ahí ellos, si tienen una petición y realmente quieren estar en México, pueden tramitar sus documentos, que no está estipulado en este documento, pero eso es parte de la ley ahora, pero tienen la posibilidad de estar en un lugar donde ellos quieren estar y pueda conseguirse su trabajo y todo. También para personas vulnerables se les dará visas humanitarias si es que existe el grupo que quieren esperar, pero la gran mayoría de ellos está aceptando esta visa, esta forma migratoria múltiple, que es la que le dan a un turista y que realmente les da el permiso de 45 días restablecerse en otra ciudad, lo cual, para mi ver, es algo positivo, porque alimenta sus esperanzas y les da una oportunidad a estar y no seguir caminando en ese sol, desmayándose o siendo afectados de una manera adversa al clima. Y más en esta temporada, ¿no? O sea, que hay un calor imposible y que, bueno, pues el sol está pegando muchísimo. A ver, yo le quiero preguntar algo. Si hay alguien que ha sido aliado de todas estas personas que buscan siempre una mejor calidad de vida, es usted, Irineo Mujica. ¿Qué opinión le merece la situación actual que están pasando finalmente todos estos migrantes que buscan una mejor oportunidad y que se han topado incluso con la muerte? No es la primera vez, también hay que decirlo, no es la primera vez que en busca de esta posibilidad de mejorar su vida y de la de su familia, pues se topan con la muerte. Hoy la situación es difícil y es distinta. ¿Qué opinión le merece la situación actual que estamos atravesando en este país? En este país es complicado. Mire, en otros tiempos, en otros tiempos esta caravana hubiera llegado probablemente a trabajar o a ir más lejos o a demandar más, pero está tan complicado y en un caos el país que realmente el estar y caminar en pueblos que a veces terminan siendo tan peligrosos como la frontera, que hay secuestros a la orden del día, que el país está en un proceso de descontrol o descomposiciones como yo lo veo, que en otros casos podríamos hacer una caravana a la Ciudad de México. En este caso estamos hablando de que probablemente no solo no vamos a llegar, muchos de nosotros vamos a morir porque el crimen organizado tiene control de muchas de las áreas de México y nos guste o no es la verdad. Les da miedo. Entonces vaya, el riesgo que ahora... Claro, entonces ahora lo que me dices es que finalmente el riesgo que ahora tienen más allá de las autoridades migratorias es toda la violencia y la delincuencia que se encuentra en esta ruta, ¿no?, por la que tienen que atravesar por el país. Definitivamente cuando van indocumentados, cuando van inseguridad, estas personas ahorita al menos tienen la oportunidad de llegar ahora, de que la ruta del migrante está plagada de trampas, de muerte, de insensibilidad e intolerancia. Pues sí, pero ahorita, o sea, con lo que tenemos, por lo menos el comisionado Francisco Garduño ha decidido otorgar este tipo de migración y la gente de Tapachula no solo es para la gente de la caravana, como usted lo dijo o lo estaban diciendo. Están otorgando esto a toda la gente que quiera utilizar este y que no se necesita hacer una caravana, ni tampoco todo este caos para que realmente hagan y tengan un poco de humanidad. Ahora, para mi ver, si se respetara la ley, esto sería más ideal que lo que hay, pero como te digo, o sea, es complicado. Y en las fronteras, o sea, no quiere decir que esto les ayuda a cambiar la situación de las fronteras, porque las fronteras es una trampa. Irineo, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar con el presidente o piensa hablar con él? ¿O cuál es el objetivo finalmente de llegar aquí a esta Ciudad de México? Miren, para mí yo creo que la cuestión aquí es que tiene que hacer el trabajo los legisladores. La ley tiene que cambiar. Tenemos una ley muy buena que no se utiliza, que ha sido omitida. El Instituto Nacional de Migración no tiene que estar militarizado. Yo podría decir que puedo hablar con el presidente. Por Dios, el presidente no escucha a nadie. No tiene la sensibilidad como para siquiera cambiar a Francisco Carduño. No hay error, aunque le explote en la cara. No hay manera. Yo realmente podría hablar con él. Yo no creo que mi persona, un presidente, sea un error. Es una persona que realmente, con todo respeto, yo voté por él, pero también le quedó grande el país para gobernar. Un país que somos libre y vamos a sobrevivir a la etapa de López Obrador. Sé que de alguna manera utiliza bien los medios y que hasta yo mismo le creí, mas sin embargo yo pienso que necesita más humanidad y más principios para poder ver que sean mexicanos o no tienen derecho y que todas las personas que buscan un sueño, al igual que nuestros mexicanos, tienen derecho a ser respetados, especialmente por la vida. Y que el comisionado Francisco Carduño, aunque nos haya dado los papeles, eso no quita que cometió un crimen de Estado. No, porque además estamos hablando de derechos humanos. Irineo, hemos seguido la caravana desde inicio y la seguiremos hasta el final y estaremos en contacto permanente con usted, si así nos lo permite, para conocer sobre todo cuál es el estatus y cuáles las condiciones por las que están atravesando todos en esta caravana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, Irineo.